Amigos, para mí siempre es un placer poderlos saludar. En esta ocasión vamos a hablar de la NFL y puntualmente de los Cardenales de Arizona, que este domingo, dentro de la semana número 3, se llevaron un descalabro en el Nido, allá en el State Farm Stadium, ante los Leones de Detroit, al caer 20 por 13. Parecía que Cardenales iba a hacer las cosas bastante bien, saltaron al terreno de juego con este bello uniforme, todo en color negro, y Cali Murray, bueno, pues terminó con 207 yardas, un pase de touchdown, lo interceptaron en una ocasión de 34 intentos, bueno, conectó en 21 oportunidades, incluso estuvo acarreando el balón en 5 acarreos, logró 46 yardas, y así lo siguieron James Conner con 17 yardas, Trey Benson con 8 y Emari de mercado con otras 7 yardas en 2 acarreos. Así es que ni hablar, los Cardenales con este resultado, se colocan con un ganado y dos perdidos, y estaremos muy atentos a los pájaros rojos de lo que vayan a hacer la próxima semana, seguirán jugando en casa dentro de la semana número 4, cuando reciban a los Commanders de Washington, y por supuesto que 12 News en español le tendrá todos los detalles. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, y gracias también por estar al pendiente de nuestra página en internet, 12news.com diagonal español, con toda la información de la comunidad, y por supuesto también de los deportes. Señores, que tengan un excelente inicio de semana, y nos reencontramos la próxima aquí, a través de 12 News Deportes. Gracias. 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 Gracias.